Todo el mundo en su casa se bumbo Todo el mundo en la caña se bumbo Todo el mundo en la casa se bumbo Pero para mí, pero para qué Yo no lo sé Yo quiero que te muevas Tú querés, te muevas Sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme si fuera Su supuesto no lo hará Bumbo es lo que quieres Bumbo es lo que tendrás ¿Quién puede parar? ¿Quién puede parar? El ritmo caliente que te quiere hacer bailar Vamos, dale gusto a cuerpo El gusto es mío Y mírame tú bien Porque aquí ya no hace frío La gente que escucha se ha vuelto Selecta, ha entrado en la secta Me sigue y conecta Todo el mundo en la caña se bumbo Todo el mundo en la caña se bumbo Todo el mundo en la caña hace bum 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 Música 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 Música